Ah, por cierto, Sol sacó Nuevo video, Sol sacó nuevo video Sol Rack Sacó Sukuna vs Hechicero Rack Me pregunto si es la parte 1 y parte 2 de lo que él ya sacó Parece que sí ¿Pero ya reaccionaste a esto? Sí, pero Fueron partes separadas, vamos a reaccionar a la parte junta Todos contra uno, todos, todos Todos contra uno Vale, vamos a ver Ya que estamos, no te olvides de suscribirte, dale like y comentar Que por el caso si no lo sabías, dale like y me dio que lo que me comenta Me apresiona para así comer y vivirte esto Y pues dale, comenta simplemente Para la interacción, hermano, no te cuesta absolutamente nada Comenta, decime algo Decime Hablame Susurrame Crea contraseñas con un top Fua, como se moría de hambre el Sol Rack Vamos a verlo completo, exacto Si el video ¿Cuántos ustedes, ustedes que dicen? Dicen, si el video dura 10 minutos, ¿qué vamos a hacer? Que dure 20 o 30 minutos ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que sigan viniendo uno tras otro Que nadie me baja del trono Creo que ese era el Mega No, el Dark Star No, la parte 1 y parte 2 creo que era Dark Star Creo Omega Uno, el Dark Nosotros tenemos un plan ya preparado Que dejamos por si Goyo es asesinado Si crees que vas a escapar de todo el mal que has cometido Te aseguro Que no será dentro de grido Y la ley tiene un hombre ya Y sin duda de en sí voy a matar a gente inotente Hubieran traído a Salud Gurgelman y hubiera ganado este juicio más rápido Culpable de todo, ella es Ryo Menzu Un año mismo le condeno a la pena de muerte De muerte, ¿eh? Vamos con Gomen con todo No quiero que te contengan Pero no olvides que soy de reina La ley me la buena Yo sé que pone las reglas Puede venir uno, dos, tres Cuantos quieras Y me condena a la pena de muerte Yo condeno a la muerte por pena Parece que me sonríe la fortuna Que llamabas Kiguruma, nunca olvidaré tu nombre Otro potencial como el de Goyo que queda bajo mi yugo Y lo más justo por el mundo Es que yo sea tu verdugo Te lo caso así que molestando a ver si lo asumes Después de tanto no puedes ver Que tú solo existes que va a burles Cuéstrame que sabes hacer O la próxima vez te mataré Desde que lo había atravesado Pero en ese mismo instante Se cortó la mano Va tres pasos por delante Cumplirá mi rol antes de morir Y te adorir Te dejo el resto a ti Pero de alguna forma sobrevivió Evo, le cortaron el brazo Le cortaron a la mitad Le rompieron costillas, huesos y todo eso Y de alguna forma Ah, fíjate tú, sigo vivo Y ah, mira también tú Me lograron coser el brazo ¿Cómo? No lo sé Pero ahí estoy Se ha recuperado Se lo quedó yo, rock Exacto Exacto, fino Se lo quedas tú ¿Qué pasó con eso? Tampoco lo sabemos No me matas todas las personas Que quieres morir Y por fin está aquí Se pone serio Yo el rey, tu sensei Y bastantes de volumen Te reina No, 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 no Se acabó el juego Expansión de dominio ¿Me estás diciendo Que para el fin Encontrar mi roncon Y saber lo que significa El amor mutuo y verdadero Me tuve que conseguir A una niña de nueve años Que se enamore de mí Y después ¿Para qué eso es? Para después maldecirla Y que su espíritu Se quede a mi lado Como la tóxica que es ¿Me estás diciendo eso? ¿Que debo de conseguirme Una niña de nueve años? Para que me enseñe Para que me enseñe Que es el amor Mutuo y verdadero Al final Al final Yuta Al final Yuta Si tenía la razón Al final Yuta Si tenía la razón Por eso eres mi gallo Por eso eres mi gallo Por eso es mi gallo Tenía que ser una mujer Tenía que ser una mujer Flash Flash Pensé Que podíamos tener Un chance De vencer Y ahora estoy solo Ante él Con ganas De correr Debo de dejar De pensar así Debo de afrontar Como adulto Lo que hay Delante de mí Sin técnicas poderosas Sin power ups Sin restricciones celestiales Literalmente Una persona normal Enfrentándose Contra el diablo Y le aguantó Un round Y le aguantó Un round Le aguantó Un round Literalmente El cuca suave Mejor dicho El cuca dura El cuca dura El cuca dura Era el try hard Del equipo El cuca dura Era el try hard Del equipo Sin habilidades Sin cosas premium Sin nada Él solito Con una espadita Y un dominio simple Véngase El cuca suave El cuca suave El cuca suave El cuca suave Yo levanto A entrar la partida Si hubo un brazo Exacto Oye una pregunta Entonces lo que viene siendo La restricción La restricción celestial Entonces ya viene de familia Porque Los A ver Fushiguro no es el nombre Megumi Toji Fushiguro no era Los Zenin Tuvieron a Toji Nacé con la restricción celestial Después Nació Maki Y también obtuvo La restricción celestial Eso me está diciendo Que en realidad Debe de ser una restricción celestial Es más como Un gen Con el que naces Eso me Entonces me está diciendo Que si Mekamaru Hubiera quedado con vida Y hubiera tenido un hijo Con un Miwa Posiblemente también hubiera nacido Con una restricción celestial O tal vez hubiera tenido Un nieto que naciera Con la restricción celestial Me está diciendo esto Que más es como un gen Parece muy contento No sabe que la espera Ni que no es como el viento Te mandaremos fuera Exacto Tiki Gaming Si yo no entiendo Esto es lo que os quedará Solo me estáis ofreciendo La primera mierda Yo hice el baile Disparo un pisante Pensabas que no había nadie Ya que estamos otra vez Justo podemos vencerle Vamos directo de al frente Ya no puedo contenerme Hoy he puesto un día de suerte Porque tengo un par Para dar y regalar Más Black, black, black Y mi pan Se en recuperar Es hora de poner remedio Vas como un láser Vérate un peri Si quieres matarle Ha cambiado todo su carácter Vérate por encima de mi cadáver Mocosa Ahora podemos luchar De igual a igual Porque ahora ya Desarrollo potencial Para poderlo matar Que va Vérese un grano en el culo chaval Vas a matar Por el daño que he podido causar Tú me vas a llorar Sinceros como lo siento Vaticinarán este día Como el nuevo día de los muertos Vos al cielo El saquivo explodió Y el 99 segundos Será vuestra destrucción Cometí tantos errores En el pasado Esta vez no No solo no lo harás Chuchi, déjame hacerlo Por favor Sé que duele mucho Tener que decirte adiós Así que Gracias por ser mi hermanito Hey, pero ya Un pasado no irá De a tu nada Hey, vas a acabar Un estaba llorando Pero yo no lo tendría tan claro ¡Brother! ¡Qué es como buena ¿Cuál es la animación? Me da risa Las animaciones De esta sed Yo no voy a estar rápido En esta punta En su cambio básico No Me ha engañado Es un truco Es un truco Es un clásico Yuta Te has superado Tu ejecución Da inicio Expansión De dominio ¿Cómo sería controlar Un cuerpo que no es tuyo? Porque técnicamente Nosotros Nos acostumbramos Al peso Hasta cierto punto Por ejemplo Tú te puedes Dar el cabello Muy largo Cuando te lo cortes Tú te vas a sentir Como que Más ligero Como que si fuera raro Pero después Al día siguiente Ya estás acostumbrado O a la hora O a las dos horas Ya estás acostumbrado ¿Cómo sería Controlar un cuerpo Que no es tuyo? O sea Extremidades más largas O más cortas Que la tuya Con un peso diferente ¿Cómo sería? Me ha coberto En cada que Hola Rodri Ya como llevar ropa mojada ¿Quién sabe? Paz pedazos ¿Qué más? ¡Tú duro! ¡Paz! ¡Deja! Es un verdadero Es un verdadero Es un verdadero Pero Pero mi técnica Es maravilloso Solo me queda Derrotar a ese Bocoso Tienes una técnica En cable Pero eres muy torpe ¿De qué te sirve Si no eres capaz De darme un golpe? Las enseñanzas De sensei Siguen conmigo Ya es hora De usarlo Es pasión De dominio ¿Dónde estamos? Es este lugar Imagínate Perder la pelea Contra un güey Que recién Acaba de obtener Su power Imagínate Perder Contra un güey Que recién Acaba de obtener Su power No te vas a mentir A quién me baiteó Aunque yo dije Hace nueve meses Cómo iba a volver Novara Yo quería más Que estuviera muerta Novara Y aquí me baiteó Con este recuerdo De que Novara Porque Y tal vez como Comenzé a recordar A puras personas Que ya sabían Pues aquí me baiteó Aquí me baiteó Aquí me baiteó ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu rabia Y rencor ¿Qué decepción? ¿Acaso me estás mostrando? Yo soy Kaysen Y tiene A May May ¿Qué tal? ¡Uh! No te pongas tan chulo Voy a acabar Con todos aquellos que puedas amar Y este te hago mirar Y no pararé Aunque me suple quien te da Gira Gira Como una bailarina Me das una supina Soy tan loco Que se me pira Jamás pensé que sentiría algo Por ti Pero mira Ahora soy un puto monstruo Controlado por la ira Me cume y me siento solo Sin fin Y sé que me puede Y me da la puerta Necesaria para Tracking Estoy a todas niñas Tant, tanto, tanto Lleva mucho cuidadito Que tu alma Te la pardo ¿Qué pasó? El rey suco Me tiene miedo Le bajando hasta el nivel De un sitio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No va a volver y espero que no vuelva Porque si vuelve a Giver le tocará pagar 10k Ese güey es una rata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!